Ay papá ¿Y últimamente qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? ¿O estás pensando que esto es un juego? Y ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo te despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos